Bueno, desde el fin de semana se ha viralizado un video de una joven que responde al nombre de María Esther. La gente la conoce como la Mami Jordan. Sinceramente, uno que produce y conduce este tipo de programa, quizás no quisiera hablar de esa gente, pero hay que hablar. Gary, como no todo el mundo que nos escucha está atento a lo que haga todo el mundo en las redes, narra el video, por favor. En el video se ve a Mami Jordan, casi que la conoce la gente en las redes, vestida de fiesta, disparando al aire libre con un arma de fuego. Lo que llamó de una vez, se hizo viral, llamó la atención porque para nadie es un y se haga también y lo graben y lo hagan público, como que eso es la gran gracia, el gran logro. Entonces eso es lo que acabó de que la gente siguiera odiándola muchísimo más, porque lamentablemente Mami Jordan es de esas figuras que la gente la detesta y no entiendo cómo todavía hay personas que continúan contratándola para hacer los llamados host. ¿Por qué qué tienen que ser? Yo no sé, yo no me explico. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué le funciona? Claro. Ya. La única explicación es que le funciona. El público es responsable de eso. El público es responsable, no, ni si rastrero y con rastrero, porque también los que no son rastreros van a esos sitios y se tapan un ojo y dejan el otro abierto. ¿De qué hay? Déjame ver esta ridícula, este, este mope, esta mujer tan fea. Son igual que ella, igualito que ella. ¿Tú sabes qué pasa? Es que hay una gran parte de la población que comulga con ella, que es así. O sea, tú me dices, yo no, yo no me explico cómo la siguen contratando porque sigue funcionando. No, no, es al revés. Es que ella resulta el ridículo de quienes se creen superiores. Hoy va a mofarse. Y por eso va a mofarse de ella. Y en el proceso, en el interín, como ella sabe que es eso, ella como quiera gana dinero con el proceso y la tratan como una estrella. Porque ella tiene como quiera una cantidad de seguidores o la auto de la busquen grande. ¿Por qué? Porque a la gente le liba el morbo ese tipo de personajes. Pero, Robert, yo no creo que esa joven tenga licencia de porte y tenencia de arma tampoco. ¿Es que no era de ella el arma? No creo que ella tenga. Entonces, también me imagino que ese es otro caso. Miren. Eso tiene que ser un delito. Ella no puede estar sin tener una licencia de porte y tenencia de arma. Tener un arma disparando al aire libre es una locura. Es tan bruta que ella dice, luego, se limpia, diciendo que no, que ella estaba como por una playa y demás. Y subestados que todo el mundo vio que era, que había en casa. Era como una villa, era como una villa. Era como una montaña. Yo tuve arma de fuego desde el año 2005 hasta hace unos días que gracias a Dios la vendí. Gracias a Dios. Con todo lo que conlleva eso. Vender un arma de fuego hoy en día no es como vender este celular. Te lo voy a vender, Vitaly. No, 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 no. Vienen los datos del comprador y del vendedor. Se somete a Interior y Policía. Se somete a Balística. Ellos depuran al comprador, depuran al vendedor. Yo le entrego el arma a Interior y Policía. Y son ellos cuando ya terminan de depurar. ¿Depuran el arma también? Sí, sí, todo. De depurar, doping, todo, al comprador. Entonces, yo se la entregué a Interior y Policía. Y ellos entonces se la entregan a él y ellos me entregan a mí una constancia. Ok. Pero para renovar la licencia de porte y tenencia hoy en día hay que dar 150 mil pasos. Eso está difícil. O sea, que esa inquietud que tiene Vitaly es muy válida. O sea, por supuesto que a nombre de ella no. Sin embargo, lo que se ha comentado es que ella fue contratada por un ex pelotero de Grandes Ligas. Que no está jugando en la actualidad. ¿Contratada? Sí, para que vaya como animales, hacer animales en la villa. Ajá. En la villa hacer sus juegos. No, en una discoteca y después se van a la villa. Después se van a la villa. Explíqueme cómo fue, tú que estabas ahí. Fue en una discoteca de él, en Cabrera y luego... ¿Cómo se llama el pelotero? El pelotero se llama... Atención, país. Aquí está el nombre del pelotero. Se llama Juan Ramón... Y que lo dejo ahí. Nicasio. Nicasio. Juan Ramón Nicasio es un ex pelotero de Grandes Ligas. ¡Oh! Ah, pero es Juan Nicasio. Ese mismo. Bueno, pues entonces el señor ex pelotero también debería asumir las consecuencias de estarle prestando su arma a una loca para disparar en el aire. Ese regozo, se le pegue a alguien ese tiro porque dice que no había gente y es una villa. Es una villa y puede andar cualquier loco caminando por ahí o cualquier vecino. Él es lanzador, creo. Es ex. Ex. Me confirman que ex. Ex pelotero. Sí. Y ex lanzador. Debutó con los Rockies de Colorado, los Doyers de Los Ángeles, los Piratas de Pitchburg. Pitch. Pitchburg. Ah. Eh, Marinero de Seattle, Philly de Philadelphia y terminó los Reyes de Texas en el 2020. Él ganó 29 millones de dólares por concepto de contraria. Bueno, lo cierto es que fue a... Baseball Reference. Fue a animar en un lugar de este señor, se fueron a la villa, evidentemente como un chistecito se prestó el arma, se hicieron los disparos y se grabó, se publicó y entonces ahora va a ser citado en las próximas horas este señor pelotero y se dice que entre las sanciones que pudiera dársele es la suspensión de suporte y tenencia de arma de fuego. Muy bien. Entre seis meses y un año y que también Mami Jordan sería llamada para responder por estas acciones irresponsables. Muy bien. Y que nunca más le permitan portar una arma de fuego a ese señor por irresponsable. Porque usted sabe que esa es una loca vieja y que si usted le dice dispara por ahí, por ahí dispara. Porque es loca. Ella lo hace como un chiste. Como una gracia. Ella lo hace como un chiste. Toma, toma esta pistola. Préstamela. Miren. Y eso de manipular un arma semiautomática o automática, quizá no sé qué calibre, debe ser nueve milímetros. Lo primero es que por lo regular el peine está lleno de bala. Y desde que tú disparas, eso está ready para que tú le topes otra vez, eso sigue. De hecho, cuando son automáticas, tú lo dejas pisado y ya tú sabes. Ay, Dios mío. ¿Quién sabe a esa muchacha bajo los efectos de qué? Ajá. Con esa arma hace un solo disparo, lo que yo veo. Regresa hacia la cámara con el arma así. Señores, eso es un acto que ahí si se va a aplicar la ley y que lamentable que sea este pelotero, según el dato que le suministra a Juan Carlos, de que supuestamente sea él, un tipo que tuvo una carrera en grandes ligas, no fue una cosa del otro mundo, pero por lo menos como pelotero, tiene buenos números, hizo un buen trabajo. Coño, y pone este tipo de huevo. Pero aparte del huevo, el acto de irresponsabilidad, ¿qué es ese? Pero para que ustedes vean lo benignas que son nuestras leyes en ese sentido. Coño, pero... Que según la información que tengo es que se estipula, eso es lo que se estipula, o sea, esa es la mayor sanción que se estipula ante un acto de irresponsabilidad como este de ambas personas. La mayor. La mayor. La mayor es un año, la suspensión más nada. Y la verdad es que... ¿Y la retención del arma? Me imagino que sí, porque se supone que si tú no tienes permiso no puedes tenerla, y si ya tú estás evidenciado frente a una institución legal o de justicia... Debe ser más severa la sanción, debería. Definitivamente, definitivamente. Una cancelación de por vida. Ya yo te lo dije. Porque vamos a suponer que esa loca continúe tirando tiros al aire. Pero usted sabe la cantidad de vida que se pierden en este país. Pero no solo al aire, sino también la propia... ¿Puera sumarse ella? La propia... ¿Cómo se llama? La propia mamí Jordan, recuerden que la última vez que hablamos de ella aquí, era porque intentaba agredir a Verónica. Entonces, ante eso, y teniendo un arma, esta señora puede hacer cualquier cantidad de cosas. Está muy fuerte, está muy fuerte. No, y que así como se la prestó a ella, se la presta entonces a cualquiera. Bueno, el señor es un irresponsable que anda prestando el arma, como que eso es goma de mascar. Mira, no quiero dejar... Otra cosa, discúlpame, Gary, otra cosa. Existe, creo que es un departamento del Ministerio de Interior y Policía. Se llama el Departamento de Balística. Ese está ahí en México, casi con Máximo Gómez. Creo que es una dependencia o es una entidad privada. Eso funciona ahí. Balística es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía. Ah, de Interior y Policía. Bueno, pero mire, yo he ido. Eso funciona ahí como si fuera un establecimiento privado, una institución privada, nada que ver. O sea, la organización, el tecnicismo, la tecnología que hay ahí y la capacidad humana, de verdad. O sea, existe la forma precisa de determinar con qué arma fue que se disparó, cuántos disparos se hicieron y de quién es el arma. Porque es posible que de quien sea la villa de él y la pistola sea de un amigo, de otra gente. O sea, que quizás ese pelotero... Sí, exacto. Esa es la balística. No, pero él puede decir misa, pero si se comprueba que era de él, él va a tener problemas. Exacto, lo que te quiero decir es que ahora mismo podrían, por ejemplo... No, 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 era Gary que era amigo de él y le prestó la pistola. No, no hay problema. Eso se... Prétame la pistola. Déjeme ver. Claro. De hecho, los casquillos están por ahí. Laboratorio Balístico y Biométrico del Sistema Nacional de Armas, CISNA. Una dependencia del Ministerio de Interior y... Antes se hablaba de lo interior, policía y religión. Mira, yo que tuve que ir por años ahí a renovar cuando yo tenía esa cruda, esa pistola. Ellos tienen ahí un personal, por ejemplo, el doping, te lo hacen ahí y va una señora contigo. Tienen que hacer tu doping y va una señora contigo. Ella te puede hacer... Tú haces así. Ella viéndote ahí. Tú eres irrepetuoso. ¿No es en serio? Y te hace... Yo le dije... No, ella no hace así. No, no, no. ¿Qué pasó? Pero ella mirando y todo. Oye, ¿qué pasa? Es que para ese tipo de pruebas, la prueba del doping... No, no, yo sé. Es que hay gente que va con un potecito, con unos miaos de vista, que está clean y hace así. Y lo echa. No, no, no. Y la señora está ahí, la señora. Me dice ya... ¿Qué ve la señora? No, me dice ya, ¿dice qué? Dele, joven, dele, dele. Digo yo... Yo estoy tenso. Beba mucha agua. Estoy yo ahí. Digo, no, así, así. Estoy yo así. Diablo, Robert. Hablador. Hablador. Y no habrá vacante para ese brazo. No, así, estoy yo así, mira. Así. Osado. Y le digo yo a ella. Doña, pero hágame por lo menos... Cuando me hizo... ¿Y qué edad tenía la señora? ¡Ay, Dios mío! Robert, ¿tú estás segura que no era así que tú estabas? ¿Qué edad tenía la señora, Robert? ¡Ay, Dios mío! ¿Seguro que no era así, mira? ¿Viste, Eli? ¿Cómo era que me hacía la señora? Pero mira cómo era, mira cómo era, mira para acá. Mira, te digo una vaina. Si tú haces así tres veces más, cualquier gente que no está escuchando y gente que está miando se mea. ¡Ay, no, no, no! Que gente camina a su casa y tenga un tapón. ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más... Diablo, y esto es radio, Dios mío. En radio... En Hacún 94.5. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!